Buenas noches, señoras y señores. La verdad que yo venía a este acto y me decía ¿qué pinta aquí uno de la memoria histórica? Muchos de ustedes me lo han dejado ver, ¿no? Sí que pintamos. Yo creo que aquí es lógico que se hable de lo que yo les voy a hablar. Me había preparado un discurso, pero yo creo que vamos a dejar hablar el corazón. Porque mirad, lo primero de todo, ¿qué es la memoria histórica? Es un concepto que en el resto de Europa pues no se entiende. Algunos no entienden que los españoles estemos hablando de memoria histórica. Y con estos líos que llevamos aquí en España. Vamos a ver. Me habéis enseñado una cosa importantísima. y es que los pueblos, los pueblos europeos tenemos muchísimo en común en nuestra historia. Muchísimo. Ese maldito, y repito, maldito siglo XX, sobre todo la primera mitad, nos ha hecho vivir situaciones espantosas. Desde luego, como la del jolodomor vuestro, pues yo no he conocido. Y hoy, estos días, he aprendido eso. Porque desgraciadamente hay mucha ignorancia, y eso nos vuelve a hermanar, mucha ignorancia de lo que ha pasado con unos y con otros. La memoria es, digamos, mejor dicho, la historia es aquello que escriben los que triunfan. El poder. Los señores y señoras del estamento universitario, lo que escriben y lo que les dejan escribir. Eso es la historia oficial. Pero seguramente a vosotros, vuestro jolodomor, os habrá pasado como a los españoles, que no habréis podido hablar de ello hasta hace relativamente pocos años. ¿Me equivoco? Eso nos hermana. Pues la historia habla poco de ello. Los pueblos recurren, como recurría mi abuelo y mi abuela delante de mí, hablar bajito al lado de la chimenea de ciertas cosas prohibidas en España hasta los años 70. Los pueblos conservan eso en el corazón y en su memoria y se lo transmiten secretamente al lado de muchas chimeneas, a muchos hijos, a muchos nietos, para que eso no muera, porque es su identidad. Eso nos une. Y eso es la memoria histórica. No os voy a hablar mucho de la memoria de aquí, aunque también un poquitivo. Pero hay una reflexión también al hilo de todo esto. Hay quien tiene simpatías por uno u otro dictador porque les dicen que son de izquierdas o son de derechas. Cruel equivocación. Las dictaduras que nos someten a los pueblos desde un lado y desde otro solamente tienen un bando, que es el del odio y la intolerancia. Eso los vuelve a hermanar. Aquí también hubo hambre. Ni de lejos lo que os hicieron pasar a vosotros. Los dictadores se suelen refugiar como poco a poco pierden la noción de la realidad. Se suelen refugiar en la burocracia que es lo que os hizo mucho daño. En aquel plan quinquenal de los años 32, 33, parece que alguien se empeñaba en que a lo mejor un pequeño propietario que su producción daba para mil kilos tenía que aportar diez mil. ¿Y qué pasa si no daba para diez mil? ¿Lo tenía que aportar? No, no, lo tienes que aportar. Y si no lo aportabas pues ya sabéis ya sabéis lo que les pasó. Pues se suelen refugiar en la intolerancia, se suelen refugiar en la burocracia, la justicia tarde o temprano desaparece, desaparece porque con una verdadera justicia los dictadores no pueden sobrevivir irían a la cárcel pronto. Y eso yo pienso que es lo que ocasiona pues los demás jolodomors, las demás tragedias, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, que vuestro jolodomor lo es. Como tenemos aquí crímenes de lesa humanidad de los que ni siquiera hoy se puede hablar. Un crimen de lesa humanidad aparece cuando hay una mecánica, cuando miles y miles de asesinatos, cuando miles millones de deportaciones y de muertes se hacen con un plan preconcebido. Aquello del jolodomor fue el producto de un plan preconcebido por un dictador que se apoyaba en la intolerancia, que se apoyaba en la burocracia ciega. Aquí también había un plan preconcebido. Concebido antes de la guerra, de aquella guerra que fue la primera batalla de la que luego llegó a vosotros. Porque nos volvemos a hermanar también ahí. No tuvisteis bastante con lo que os hizo un dictador que dicen que era de izquierdas. Que luego otro dictador que dicen que era de derecha Filler acabó de remataros. Eso es también una experiencia que nos vuelve a unir. España fue la República Española fue el primer cordero que las democracias europeas lanzaron a la bestia a ver si se saciaba. La bestia se la comió y siguió a por más y llegó a Ucrania. Llegó a Ucrania y acabó la labor porque empezó aquel señor que no quiero decir el nombre. ¿Sabéis por qué? Porque aquí en España durante nuestra lucha por recuperar las libertades muchos teníamos idealizado aquello. Yo fui uno de aquellos jóvenes. No sabíamos los jolodomores que había habido en la Unión Soviética. No los sabíamos. Por eso os agradezco el que os hayáis abierto los ojos. Y estoy aquí con toda la como diría yo la dignidad del mundo diciendo que lo que queráis por parte de las personas que nos estamos jugando aquí también no la piel porque afortunadamente ya no se puede fusilar aquí tampoco pero de parte de la gente que empezamos con muchísima ilusión esta lucha social por la igualdad de los pueblos os doy las gracias por habernos abierto los ojos y estamos a vuestra disposición porque aquello que se ignora cuando los pueblos ignoran su historia ignoran lo que ha pasado en aquel siglo XX desastroso para toda Europa pues se está viendo que podemos correr el riesgo de volver a repetirlo. Me inquietan las noticias que llegan de vuestra Ucrania y de vuestro vecino que tiene mucho de nacionalista también. me inquietan pero también me inquietan los rebrotes los rebrotes pues de gente que ha seguido pensando como nuestros propios dictadores están empezando a surgir como nunca voces y bueno llamémosle pensamientos porque la persona que piensa que el disidente ha de morir eso no pues no se puede calificar de pensamiento me inquieta todo eso. Por tanto aprendamos todos unos de otros no olvidemos que estamos viviendo historias muy parecidas con distintas existencias y que los valores que aún hoy siguen rigiendo la sociedad europea esta insignia que llevo ojalá y lo sigamos conservando. No olvidemos nada ha sido gratis y nada es para siempre. Muchísimas gracias y esta semana. Aplausos